Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 14 de julio. Salmos, capítulo 139. Señor, Tú me examinas, Tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando Tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de Tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de Tu espíritu? ¿A dónde podría huir de Tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás Tú. Si tendiera mi lecho en el foso del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí, Tu mano me guiaría. Me sostendría Tu mano derecha. Y si dijera, que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para Ti. Y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para Ti las tinieblas que la luz. Tú creaste mis entrañas. Me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas. Esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado. Cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en Tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. ¡Cuán preciosos, oh Dios, me son Tus pensamientos! ¡Cuán inmensa es la suma de ellos! Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. Y si terminara de hacerlo, aún estaría a Tu lado. ¡Oh Dios, si les quitaras la vida a los impíos! Si de mí se apartara la gente sanguinaria, esos que con malicia te difaman y que en vano se rebelan contra Ti. ¿Acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian y abomino a los que te rechazan? El odio que les tengo es un odio implacable. Los cuento entre mis enemigos. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Salmos, capítulo 140 Oh Señor, líbrame de los impíos. Protégeme de los violentos, de los que urden en su corazón planes malvados y todos los días fomentan la guerra. Afilan su lengua cual lengua de serpiente, veneno de víbora hay en sus labios. Señor, protégeme del poder de los impíos. Protégeme de los violentos, de los que piensan hacerme caer. Esos engreídos me han tendido una trampa, han puesto los lazos de su red, han tendido trampas a mi paso. Yo le digo al Señor, Tú eres mi Dios, atiende Señor a mi voz suplicante. Señor soberano, mi Salvador poderoso que me protege en el día de la batalla, no satisfagas, Señor, los caprichos de los impíos. No permitas que sus planes prosperen, para que no se enorgullezcan. Que sobre la cabeza de mis perseguidores, recaiga el mal que sus labios proclaman. Que lluevan brasas sobre ellos, que sean echados en el fuego, en ciénagas profundas, de donde no vuelven a salir. Que no eche raíces en la tierra, la gente de lengua viperina. Que la calamidad persiga y destruya, a la gente que practica la violencia. Yo sé que el Señor hace justicia a los pobres, y defiende el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, y los íntegros vivirán en tu presencia. Salmos, capítulo 141 A ti clamo, Señor, ven pronto a mí. Atiende a mi voz cuando a ti clamo. Que suba a tu presencia mi pelgaria como una ofrenda de incienso. Que hacia ti se eleven mis manos como un sacrificio vespertino. Señor, ponme en la boca un centinela, un guarda a la puerta de mis labios. No permitas que mi corazón se incline a la maldad, ni que sea yo cómplice de iniquidades. No me dejes participar de banquetes en compañía de malhechores. Que la justicia me golpee, que el amor me reprenda. Pero que el ungüento de los malvados no perfume mi cabeza, pues mi oración está siempre en contra de sus malas obras. Cuando sus gobernantes sean lanzados desde los despeñaderos, sabrán que mis palabras eran bien intencionadas. Y dirán, Así como se dispersa la tierra cuando en ella se abren surcos en el arado, así se han dispersado nuestros huesos a la orilla del sepulcro. En ti, Señor Soberano, tengo puestos los ojos. En ti busco refugio. No dejes que me maten. Protégeme de las trampas que me tienden. De las trampas que me tienden los malhechores. Que caigan los impíos en sus propias redes mientras yo salgo bien librado.